Buenos días compañeros, en esta ocasión es una Ford 99, vamos a entrar de lleno con nuestro Smart Pro F150 99 al 2003, vamos a conectarnos, ignition on, vamos a dar una llave, le decimos que si, y todas ellas van a ser heridas, entrando a la seguridad, como podemos notar, está prendido, procedimiento completo, procedemos a abrir nuestra llave, la llave, la llave, la llave, la llave, el